Bienvenidos una vez más a Mecánica Vectorial para Ingenieros. En esta ocasión, estimados estudiantes, vamos a desarrollar el tema Conservación de la Energía Mecánica. Vamos a empezar a hacer la revisión y el análisis, obviamente con el planteamiento de un problema. Y esto es muy importante, miren, cómo se aplica el principio de conservación de la energía mecánica. Un principio vital en la comprensión de las leyes de la dinámica, que a la postre son las leyes del movimiento, y de ello dependen tantas aplicaciones, naves, automóviles, vehículos, todo aquello que se mueva, cumple las leyes de la dinámica, de alguna u otra manera, sencilla o más compleja. Y vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Una pelota de béisbol, ya, va a ser nuestro motivo de ejemplo, con masa de 0.145 kilogramos, es lanzada verticalmente hacia arriba. Vamos a suponer que la mano, la mano junto con la pelota, sube medio metro al lanzar la pelota. Si reparamos cómo lanzamos objetos hacia arriba, nuestra mano acompaña al objeto durante un corto periodo de tiempo y se desplaza a una distancia. Entonces, sería conveniente reparar en ello. Nos dan como datos que al salir de la mano, la pelota, al dejar de tener contacto con la mano, vale decir, tiene una velocidad de 20 metros por segundo, y una vez más nos piden ignorar la resistencia del aire. Esta vez, vamos a suponer que la resistencia del aire no está actuando. Dos partes tienen este problema. Vamos a suponer que su mano ejerce una fuerza constante hacia arriba sobre la pelota, y nos piden calcular esa magnitud de fuerza. Y luego veremos qué rapidez tiene la pelota cuando esté en un punto a 15 metros del punto de donde salió de la mano. Vamos por partes. Por favor, nos concentramos en la fuerza constante que hace la mano, ¿ya?, para impulsar la pelota. Este gráfico nos va a ayudar. Este es un gráfico, como pueden ver ustedes, es una representación, y vamos a tener tres posiciones bastante definidas. La posición 1, identifíquenla por favor, ¿sí?, ya. En esta posición 1, como pueden ver, tenemos la mano junto con la pelota en reposo, velocidad inicial 0. Esta es la situación inicial, cuando no se inicia el movimiento todavía. Medio metro más arriba, desde 1 hasta 2, la mano impulsa la pelota, acompaña la pelota, tiene contacto con ella, y la eleva medio metro. Se elevan juntos, por decir. En el punto 2, después de medio metro, 0.50 metros, de haber iniciado el lanzamiento, suelta la pelota, y la pelota en ese momento tiene una velocidad de 20 metros por segundo, y después ya sube por impulso. De 1 a 2 es nuestra primera parte del problema. Después veamos el siguiente. En el tramo 1 a 2, la mano tiene contacto. Entonces, en este tramo, nosotros vamos a aplicar, vamos a identificar previamente. Como estamos haciendo conservación de la energía, sabemos que hay dos formas energéticas involucradas. La energía cinética, dada la velocidad del objeto, y la energía potencial gravitacional, dada la altura respecto a un nivel de referencia, multiplicamos el peso por esa altura. Vamos con velocidades. En la posición 1, como estamos en reposo, la energía cinética es el semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces, al no haber velocidad en la posición 1, pues, reemplazando la fórmula, ustedes obtienen 0 de energía cinética. Entonces, directamente estoy anotando, K1, energía cinética 1, igual a 0 por no haber velocidad. En cambio, en la posición 2, un medio de masa por la velocidad 2, que es 20 metros por segundo, elevado al cuadrado, cuidado con la masa, debe estar en kilogramos, y la velocidad en metros por segundo, reemplazamos y obtenemos con aproximación 29 J de energía cinética en la posición 2. Si ustedes gustan, podrían empezar con energías cinéticas, o también podrían hacerlo con energías potenciales. En mi caso, les he explicado la cinética. Pasemos a las potenciales. Cuando quieran tratar de hacer cálculos de energía potencial, ya lo indicamos en la parte teórica. Nosotros debemos elegir un sistema de referencia. No es muy propio, pero voy a retroceder un momento nada más. Miren, hemos elegido tres posiciones, pero de estas tres posiciones, usted tiene la libertad de escoger, o ubicar en todo caso, es más apropiado, ubicar su nivel de referencia donde usted guste. El nivel de referencia podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, inclusive otro punto, el que usted quiera. En este problema, podríamos ubicar tranquilamente el nivel de referencia en la posición 1, pero por una cuestión de ilustración, para también enseñarles cómo se hace cuando hay distancias negativas, he escogido estratégicamente la posición 2. La posición 2 es nuestro nivel de referencia. La posición 2 hacia arriba, distancias hacia arriba serán positivas. De la posición 2, distancias hacia abajo serán negativas. La posición 2, entonces tiene Y sub 2, significa la coordenada en Y, 0. La posición 1, por estar debajo, medio metro debajo, tiene el signo negativo, menos 0.50 en metros. Y la posición 3, jóvenes, fíjense muy bien, está por arriba. Como está 15 metros hacia arriba, por condición del problema, le corresponde el signo positivo. ¿De acuerdo? Pero insisto, muchos de ustedes por ahí, tal vez quieran resolver con la posición 1, con el nivel de referencia. No hay ningún problema. Les garantizo que los resultados van a ser los mismos. Habiendo elegido el nivel de referencia, la posición 2, la posición 2 tiene Y sub 2, 0, y la posición 1, Y sub 1, negativo 0.50 en metros. La energía potencial gravitacional es el producto de la masa M, o la aceleración de la gravedad G, por la altura, en este caso, Y sub 1. Reemplazo datos, muy fácil, y obtengo un resultado negativo 0.71 J. ¿Qué significado físico tiene una energía potencial negativa? Únicamente, estás debajo del nivel de referencia. Estás a una profundidad, podríamos decir. Para el otro caso, para la posición 2, el producto es masa M, por G, aceleración de la gravedad, y por Y sub 2. En este caso, es 0. Si no existe altura, el cuerpo no tiene energía potencial gravitacional. ¿No? Si yo quiero medir la energía potencial de un cuerpo, desde esa misma posición, no habiendo altura, ni para arriba, ni para abajo, afirmamos que el cuerpo no tiene energía potencial. Entonces, ese 0, ese valor 0, se debe a que no hay altura. Tengo identificadas las energías cinéticas y potenciales en la posición 1 y 2. Tengo que aplicar ahora una de las formas del principio de conservación. El principio de conservación tiene dos expresiones. Una de ellas es cuando otra fuerza, además de la gravedad, realiza trabajo. Hay una expresión que está con un fondo de color, un color, bueno, amarillo, ¿no? Un tanto amarillo. Tal vez en su monitor lo ven de otra forma. Y nos dice K sub 1 más E sub P sub 1 más U sub otras igual a K sub 2 más E sub P sub 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? A ver, vamos a leer. La energía cinética y la energía potencial más el trabajo de otras fuerzas que no sean la gravedad, que no sean el peso, equivalen a la suma de energía cinética y potencial en una posición 2. En otras palabras, la energía cinética y potencial es energía mecánica. Le sumamos el trabajo que hace otra fuerza que puede ser externa como la fuerza de la mano, que puede ser una fuerza de un cable, una fuerza de un impulsor, puede ser tantas situaciones de fuerzas que no sean el peso. Todo ello equivale a la condición final de energía mecánica dada por la energía cinética y energía potencial. Esta ecuación hay que aplicarla en forma apropiada. ¿A nosotros qué nos solicita el problema? La fuerza de la mano. Entonces, el trabajo de otras fuerzas en este caso es el trabajo de la mano y si yo tengo el trabajo de la mano, el trabajo de la mano equivale a la fuerza de la mano por el desplazamiento que origina la mano. Por tanto, en la ecuación inicial despejo trabajo de otras fuerzas despejo apropiadamente cuidado con los signos y vemos que se ha cancelado en la ecuación el término K1 y el término U subgravitacional 2. ¿Por qué se han cancelado? A ver, disculpen, aquí hemos determinado que tienen valor nulo y aquí estamos cancelándonos porque sus valores son iguales a cero. Hacemos el cálculo pertinente y descubrimos que el trabajo de otras fuerzas es 29.7 joules, el trabajo de otras fuerzas. Esa fuerza o esas otras fuerzas a las cuales me estoy refiriendo en este caso es la fuerza de la mano. Esos 29.7 joules lo igualamos ya en la ecuación a ver, en la cuarta línea al producto de la fuerza y el desplazamiento. La fuerza F es la fuerza de la mano y el desplazamiento basta restar las posiciones y la diferencia de posiciones es 0.50. Reemplacen jóvenes, despejan y obtienen una fuerza de 59.4 newt. Entonces es muy útil entender que el principio de conservación de la energía nos permite obtener resultados que algunos otros temas de la cinemática no nos han permitido. Con esta expresión he podido calcular la fuerza de impulsión que se puede dar en algo tan sencillo como lanzar una pelota pero que igual la aplicación podría ser en algo mucho más complejo como el lanzamiento de un cohete y las aplicaciones serían las mismas únicamente tendríamos masas mucho más grandes y definitivamente alturas mucho más grandes y velocidades ni que decir. Hemos terminado con esto la parte A del problema. La parte B es muy corta miren en la parte B nos piden la rapidez de la pelota después de llegar a 15 metros arriba del punto en el que es soltado. Sería pertinente tal vez volver aquí. Se lanzó en la posición 1 la mano acompañó la pelota hasta la posición 2 para generar impulso de la posición 2 queda libre la pelota y sube no sube por impulso de 2 a 3 hay 15 metros de elevación que nos solicita el problema aquí disculpe que estoy retrocediendo pero es por la aclaración calcule la rapidez de la pelota en ese punto 15 metros arriba del punto donde salió de la mano y ahora disculpenme es muy propio pero así vamos a entender mejor hacemos el cálculo de energía cinética en la posición 2 cálculo de energía cinética en la posición 3 cálculo de energía potencial en la posición 2 cálculo de energía potencial en la posición 3 para esto reemplazar valores de velocidad en fórmula de energía cinética reiterarles para energía potencial no se olviden el nivel de referencia en este caso nuestro nivel de referencia es el punto 2 por tanto la altura del punto 2 coordenada y sub 2 0 y la altura del punto 3 coordenada y sub 3 15 metros basta reemplazar son cálculos algebraicos básicos y obtenemos los resultados excepto en la energía cinética en la posición 3 la energía cinética en la posición 3 no conocemos la velocidad lo vamos a dejar como un producto indicado lo dejamos a manera de planteamiento durante este tramo de 2 a 3 la única fuerza que actúa es la gravedad ninguna más entonces esto corresponde al principio de conservación de la energía cuando solamente actúa la gravedad cuando solamente actúa la gravedad entonces aplico la expresión que están viendo que está en fondo amarillo pondo casi naranja donde igualamos las energías cinéticas y potenciales iniciales a las energías cinéticas y potenciales finales lo que pasa en la posición 2 lo igualamos a lo que acontece en la posición 3 y como ven ustedes yo he preferido despejar previamente he despejado y haciendo el cálculo obtengo que la energía cinética K sub 3 es 7.77 J disculpen creo que leí un 7 de más la energía cinética es 7.7 J perfecto esta energía cinética la reemplazamos en la ecuación K sub 3 igual a un medio de la masa por la velocidad de 3 al cuadrado despejan eso es algo que pueden hacer primero reemplazando o después reemplazan y obtenemos como tenemos una expresión cuadrática vamos a obtener doble signo la raíz tiene doble signo en su resultado la raíz de un número par y tenemos que puede ser más o también puede ser menos 10 metros por segundo y esto también tiene interpretación física nada es en vano las matemáticas nos pueden en realidad las matemáticas nos ayudan a la comprensión de los fenómenos físicos ¿cuándo se tiene más 10 metros por segundo? cuando el cuerpo está en ascenso porque ese cuerpo que subió 15 metros ya tiene velocidad 10 como tiene velocidad 10 seguirá subiendo un tramo más llegará al punto más alto deja de subir llega a velocidad 0 y después cae cierto un objeto que lanza hacia arriba luego cae y cuando comience la caída volverá a pasar por la posición 3 y en ese momento tendrá velocidad negativa vectorialmente hablando hacia abajo es por eso que hay dos respuestas más 10 metros por segundo y menos 10 metros por segundo una subida y otra baja no te olvides en este tema recuerda es muy importante el procedimiento sugerido como ves este problema lo he escogido porque me ha permitido aplicar los dos casos de conservación de la energía mecánica el primero de ellos cuando la única fuerza que hace trabajo es la fuerza gravitacional y hay un segundo caso cuando además de la fuerza gravitacional también conocida como peso si ustedes quieren realizan trabajo comparen las fórmulas miren si se dan cuenta que hay un término de más en la segunda expresión las fórmulas son iguales pero hay un término de más en la segunda ese término que dice u subotras no bueno el símbolo significa trabajo de otras fuerzas adicionales a la gravedad y cuando aplico esa fuerza perdón esa fórmula cuando hay una fuerza extra a la gravedad y si solamente actúa la gravedad aplico la primera expresión muy bien gracias por su tiempo muy amables gracias gracias Gracias.